Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Espacio Abierto. Esta tarde nos vamos a centrar en el Partido Socialista y en esa crisis que parece que está viviendo. De todos los temas que están surgiendo ahora y que son actualidad, vamos a hablar esta tarde y con quién mejor que con Beatriz Estallo, secretaria de la Ejecutiva Local. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cree que el socialismo ferrolano actualmente está en una de las peores crisis? No, lamentablemente el Partido Socialista a lo largo de la historia, venía el otro día en un medio de comunicación, pues no sé por qué, también en general todos los partidos políticos de Ferrol han tenido sus avatares. Ahora es una minoría, muy minoría en la Asamblea, que lamentablemente, pues como a veces ocurre, gente que ha perdido siempre en la Asamblea, pues intenta ganar lo perdido en la Asamblea en los medios de comunicación. Y el altavoz se da en general a quien discrepa, no la inmensa mayoría de gente que lo que está ocupada es en trabajar. Por lo tanto, no, si bien no voy a ocultar que algunas declaraciones y actuaciones duelen y nos dejan perplejos. ¿Qué es lo que provocó que la Ejecutiva Local decidiera cesar a las dos concelleiras, tanto a Rosa Méndez como a María Fernanda Lemos? Bueno, primero, lo que acordó en principio la Ejecutiva Local fue retirar las competencias de urbanismo a María Lemos, que no cesarla, quiero dejarlo claro porque a veces leemos cosas que no son ciertas, porque no estaba aplicando el programa del Partido Socialista. Hablamos muchas veces con ella en los órganos que tenemos, en el grupo municipal, en la Ejecutiva, y nosotros somos fieles, el Partido Socialista, a cumplir el programa electoral con que nos presentamos a las elecciones. Por ejemplo, prometimos en Caranza, en las elecciones y durante todo un año, que en el primer ejercicio presupuestario iría la reforma del mercado de Caranza. Lo recordarán ustedes cuando seguían la campaña y de repente la concejala de urbanismo, de la mano del alcalde, cambiaron de opinión y consideraron que daba igual no hacerlo. Es evidente que el Partido Socialista llegó al Gobierno para cumplir los acuerdos que habíamos tenido con la ciudadanía y no vamos a cambiar, sobre todo cuando no hay razones para cambiar. Quedamos en hacer una peatonalización progresiva, a la vez que se iban facilitando aparcamientos y a la vez que iba entrando el transporte público. El transporte público eran los microbuses, como viene nuestro programa electoral para cualquiera que lo vea que fue publicado, no el Tren Chuchú. Bueno, pues también le dijimos a María que reflexionara sobre esto, porque lo que no podíamos es venir con ocurrencias más propias de Jorge Suárez y de Ferrol en Comunca, del Partido Socialista, de una seriedad y de mucha gente que trabajó, a mucha gente a la que preguntamos, con mucha gente a la que comprometimos la palabra en foros, en mítines, y no queremos quedar de mentirosos. La política tiene que ser cumplir la palabra dada. Bueno, lo cierto es que no sirvieron de nada, dejó de acudir a las reuniones de grupo, dejó de atender los requerimientos del partido bajo el que las siglas, cuyas siglas se presentó en una lista, el Partido Socialista, y por lo tanto decidimos retirarles las competencias y reasignarles otras. Lamentablemente se aferró al cargo en contra del partido que la puso ahí, porque esto no se está por oposición, se está porque te elige un partido para llevar en unas listas, y eso, bueno, pues originó todo lo que viene después. Entonces, cuando concejales de Ferrol en Común nos decían que los apoyáramos frente a decisiones de Jorge Suárez, el Partido Socialista fue siempre leal al pacto, siempre, y decíamos que las diferencias de competencias o lo que quisieran hacer entre Ferrol en Común lo tenían que resolver en su organización, que nosotros nos íbamos a ocupar exclusivamente del PSOE. Lamentablemente, Jorge Suárez ha intentado obtener por la vía del transfugismo, por el vía de la traición y de la trampa, lo que no le dieron las urnas, eso es imperdonable, y por lo tanto la crisis es en general de Ferrol por un alcalde que ha hecho trampa. Podemos decir que entonces el programa de María Fernández Lemos de la peatonalización nada se ajusta con la idea que tenía el Partido Socialista. No, está escrito, además es bien fácil porque está escrito. Cuando hay pruebas, yo soy abogada, estoy acostumbrada a manejar pruebas y es tan fácil como eso, por cierto, mucha gente viene a contárnoslo, viene a decírnoslo al grupo. Nosotros estamos de acuerdo con la peatonalización y eso quiero dejarlo también claro, no somos del no a la peatonalización, pero es evidente que la peatonalización, que ha servido de mucho a muchas ciudades, tiene que ir a la vez facilitando también aparcamientos, porque si no, la gente no puede venir al centro y a la vez facilitando un transporte público. Sí, que eso es uno de los mayores peligros que le da a la gente, el decir, si peatonalizan todo, ¿dónde vamos a dejar el coche? Exacto, entonces se trata de buscar aparcamientos a la vez que se peatonaliza y también transporte público para que la gente pueda recuperar un centro para pasear, para que los niños puedan jugar sin peligro, pero a la vez que tengan un transporte, si no, el centro no tendría una movilidad que es la que se pretende dar y eso es lo que proponía el Partido Socialista y lamentablemente se ha apartado de ese programa una concejala. Hemos leído en algunos periódicos que usted decía que consideraba tanto a Rosa Méndez como María Fernández Lemos como dos tránsfugas, ¿es así lo piensa? Bueno, primero, cuando se habla tanto de Berris Estadio, yo entiendo que el peso del liderazgo de ser la secretaria general no es que lo piense Berris Estadio, somos una ejecutiva de 21, una ejecutiva de 21 en Ferraro, una ejecutiva colegiada, que representamos a una asamblea de casi 300 militantes, que a su vez hemos sido apoyados por una provincia y que a su vez estamos siendo apoyados por Ferraz, es decir, el Partido Socialista Obrero Español piensa esto, pero ya no solo que lo piense, es que hay normativa. La normativa dice que cuando una persona que concurre en unas listas, como es el caso de María Lemos y Rosa Méndez, se pasan, dejan la disciplina y el programa de las listas con las que concurrían para pasarse a otra, bueno, pues son tránsfugas, no lo decimos nosotros. Lamentablemente, y esto sí que ha sido una de las cosas más dolorosas de la vida política, es ver cómo dos compañeras traicionan a sus compañeros, cómo traicionan a una asamblea, cómo traicionan a los votantes que dieron sus votos para el Partido Socialista, no los dieron para Ferrol en Común. ¿Las ve más cercanas a Ferrol en Común que al Partido Socialista actualmente? No se trata de verlas, están en el gobierno de Ferrol en Común, o sea, es tan fácil como eso. Ayer mismo se publicaba un decreto ratificando el gobierno y el gobierno está constituido por si es de Ferrol en Común y dos tránsfugas, por lo tanto no es que las vea más cercanas, han optado entre sus compañeros o Ferrol en Común han optado por Ferrol en Común y se han metido en un gobierno multicolor de Ferrol en Común, por lo tanto ya no es opinable, es algo que está publicado, por cierto, vulnerando la ley. Jorge Suárez le ha ofrecido a María Lemos, e invito a cualquiera a ver el decreto de competencias, a ser la segunda teniente alcalde, y hoy es la segunda teniente alcalde del Consello de Ferrol, y a Rosa Méndez, pues que no estaba en la Junta de Gobierno, ahora está en la Junta de Gobierno y percibe unos ingresos por otros conceptos que antes no percibía. O sea, eso es lo que ha ofrecido Jorge Suárez a dos tránsfugas para abandonar a sus compañeros y para abandonar el proyecto por el que se presentaron. Y yo lo siento mucho por el partido, lo siento mucho por nosotros y lo siento especialmente por tantísimos, pero tantísimos votantes que nos dicen que ellos cuando depositaron el voto en las urnas era para la lista socialista, que si quisieran votar a Ferrol en Común lo hubieran hecho, pero votaron y eligieron votar al partido socialista y ahora ven como dos concejales que iban en la lista que ellos votaron, pues les han hecho trampas. Es muy doloroso, el transfugismo ha sido siempre denostado en la democracia y es lamentable y espero de verdad que algún día estas concejalas devuelvan el acta al partido socialista al que pertenece. La ejecutiva provincial en un primer momento estaba más dispuesta a seguir con esta coalición, en los últimos momentos parece que ya no quiere que se junten, pero en el caso de que se decidiera otra vez seguir con este pacto Ferrol en Común, Partido Socialista, usted, tanto Bruno como Germán estarían de nuevo en el Gobierno. Bueno, primero, la provincial no ha dicho eso, la provincial ha dicho literalmente, por un lado, lo que afecta a las concejalas, que hay dos casos de transfugismo, que las competencias para decidir si se está en el Gobierno o no, le corresponde o no a la provincial, le corresponde a la ejecutiva de Ferrol y que es evidente que ha habido una ruptura unilateral por parte de Ferrol en Común y que las concejales transfugas deben acatar la disciplina del Partido Socialista. Eso es lo que ha dicho. Aparte, ha atendido el requerimiento de Mar Barcón, la secretaria general de la agrupación de Coruña, nuestra querida compañera, que ha pedido una reunión a la agrupación provincial para decir cómo nos vamos a relacionar en el ámbito de la provincia con las mareas toda vez que hay problemas, no solo en Ferrol, sino los está habiendo en Coruña, como sabe, y los hay en Santiago. Y, por lo tanto, por qué el Partido Socialista tiene que dar un cheque en blanco a personas que no hacen la reciprocidad. Y, por lo tanto, eso es lo que ha ocurrido. Ahora esto no está en manos de Ferraz. No, están expulsadas del grupo municipal. Rosa Méndez, de hecho, ha dicho públicamente, es cierto, que iba a acudir cuando tampoco le dieron la razón en la provincia ni en Galicia. No le valen los socialistas ya gallegos para darle la razón. Ha dicho medios de comunicación que iba a Ferraz. Lo cierto es que en Ferraz nos han dicho que no ha habido ningún escrito ni ninguna petición de Rosa Méndez, pero nosotros hemos facilitado la labor. Hemos mandado un dossier completo con todas las actas. Y Ferraz ha dicho que es intolerable el transfugismo, que es intolerable lo que dos personas que concurrían en las listas han hecho. Y ayer mismo Ferraz, a los medios que le preguntaban, contestaba que acudiría al pacto antitransfugismo porque es intolerable la conducta tanto de las dos personas transfugas como del alcalde que hace trampa apoderándose de votos que él no tuvo en las urnas. Por otro lado, María Fernández Lemos en una entrevista realizada esta semana decía que habían buscado deshacerse de ella para reorganizar el grupo socialista. Bueno, yo supongo que cuando alguien se aferra al cargo tendrá que buscar una excusa para hacerlo, digo yo. Primero, mire, la crisis estallaba cuando el alcalde, en una rueda de prensa, en la que supongo que este medio estaría, y por lo tanto estaba ante Colucita aquí, y por lo tanto no se me permitiría mentir, cesaba a dos trabajadores socialistas, a nuestra responsable de prensa y al que se ocupaba de promoción económica. Dos trabajadores que se enteraban por el alcalde que estaban despedidos en una rueda de prensa. No tuvo esa persona que va de activista, Jorge Suárez, y que va de sindicalista. No tenía bien comunicarlo personalmente a las personas ni al grupo del que dependía, el grupo municipal socialista. Simplemente por eso, yo creo que cualquier persona que despiden de esa forma a nuestros compañeros, la lealtad está con nuestros compañeros, no con aferrarse a un cargo a cuesta de todo. Por lo tanto ya la traición que tuvieron hacia los trabajadores quienes, las dos concejalas que se aferraron al cargo, yo creo que retratan un poco las prioridades, que es aferrarse a una silla en contra de dos compañeros que estaban despedidos de la peor forma. Además, el alcalde en esa rueda de prensa saca competencias a tres concejales socialistas, a tres concejales que son precisamente los que más hincapié hicimos en cumplir el programa electoral. Recordarán el contrato eléctrico, ya cuando nos empecinamos, en cumplir la palabra de paralizar el contrato eléctrico que antes Izquierda Unida en la oposición se antislaba de pelotazo y que después en cambio estaba dispuesta a sucumbir un pelotazo que efectivamente hipotecaba las arcas del ayuntamiento, había aquella amenaza de cesar al concejal de servicios, acordarán. Bueno, nosotros nos mantuvimos en la palabra dada a los ciudadanos y se paró. Después dijimos que íbamos a suspender, a derogar la tasa por saneamiento de una depuradora que era fraudulenta. Sabrá Jorge Suárez por qué le entra miedo a luchar contra los poderosos, él lo sabrá. Pero nosotros nos mantuvimos, el Partido Socialista, y también tuvo mucho coste y recordará también la amenaza de cesar al concejal de servicios que defendía precisamente la paralización de la tasa. Ahora la reforma del mercado de Caranza y otras cuestiones. ¿Tenden salir a la calle como habíamos visto otros días con la gente de Caranza para que se lleve a cabo esa reforma que se lleva años y años diciendo que se va a llevar a cabo? El Partido Socialista estuvo con los placeros y con el tejido asociativo de Caranza en la oposición. Nos comprometimos a hacer la reforma del mercado si llegábamos al gobierno y el otro día el presidente del mercado y presidentes de las asociaciones decían que volverían a salir y si salen, por supuesto, el Partido Socialista estará donde siempre estuvo, que es defendiendo los intereses de los ciudadanos y defendiendo lo que nos comprometimos. Lo que no tiene, perdón, es que a cambio de quedarte en una silla y de aferrarte, traiciones todo aquello que prometiste. Porque yo quiero volver a Caranza con los ojos mirando de frente. Por otro lado, aprovechando, vino hace tiempo MAPI aquí al programa, presidente de la Asociación de Unos Vecinos de Caranza, que decía que parecía que era más un programa político en medida de que llegaban las elecciones o algo que se decía que se iba a llevar a cabo la reforma, pero que en realidad nunca se llevaba. ¿Qué opinas? Bueno, MAPI estaba muy en sintonía con el Partido Popular y por lo tanto todos sabemos que cuando se hicieron durante dos años, es una pena que no se enterara MAPI, porque es cierto que estaban todas las asociaciones de Caranza, creo que además era fácil ver todos los jueves durante un año las reivindicaciones de los placeros, dando vueltas por el mercado con música y demás, por lo tanto, bueno, ignorar que eso ocurría en Caranza, eso sí que es querer mirar para otro lado. Y presentamos en el centro cívico, en el centro cívico de Caranza, con todas las asociaciones y con todo el mercado de Caranza, un anteproyecto de lo que queríamos hacer en el mercado, dividido en tres fases, dividido en los presupuestos que correspondía a cada unidad. Pero comentaban que ese presupuesto era muy difícil poderlo tener. Bueno, es difícil tener los 800.000 en un solo golpe, pero ahora mismo en el modificado de crédito iban 109.000, de los cuales para alguna actuación iban 10.000. Me quiere decir que se va a hacer el puente de Santa Marina con 10.000 euros. Lo que se trataba ahora era de consignar el dinero para el presupuesto, para el proyecto, que todo el mundo sabe que un proyecto no cuesta 800.000, todo el mundo lo sabe. Y si no se consignó es porque Jorge Suárez está más entregado al proyecto de privatizar el mercado de Caranza del Partido Popular que a hacer lo que nos comprometimos, tanto en campaña como, insisto, el Partido Socialista presentó, y también habrá imágenes que acuda la gente a la hemeroteca, presentó en el centro cívico un proyecto pactado con la gente del mercado, que tenía además una ludoteca y guardería infantil, y además llegamos a negociar con el Galicia de Caranza una permuta. Teníamos mucho trabajo hecho, se habló con la Junta de Galicia, y por lo tanto, quien se oponga a eso tendrá que dar explicaciones. Acababa de hablar de la modificación de crédito, el pleno extraordinario que se llevó a cabo este lunes, que el Partido Socialista votó en contra, mientras que las dos concelleiras, tanto María Fernández Lemos como Rosa Méndez, aceptaron, dieron a favor de esta modificación de créditos. ¿Qué le parece la actitud? Bueno, son tránsfugas, es que volvemos a lo mismo, son dos personas que han dejado sus listas, las listas con las que han engañado a los ciudadanos, han dejado las listas con las que iban en campaña electoral, si cogemos una papeleta del PSOE, las vemos, y quien votó la lista del PSOE, iban ellas, y le han dado sus votos a Jorge Suárez, a Ferrol en Común. ¿De qué era prioritario votar a favor de estas modificaciones de créditos? Creo que es evidente que no. Quiero hablar de la modificación de créditos ya, y agradezco esta pregunta. Primero, vivimos el culebrón del presupuesto. El Partido Socialista fue siempre partidario de tener unos presupuestos para Ferrol, era prioritario. Hemos visto como el alcalde cada 15 días decía que dentro de 15 días tendríamos presupuesto, y el Partido Socialista cayó, porque mientras estaba en el gobierno siempre me oirían los periodistas decir que las discrepancias del gobierno yo las haría dentro de los foros del gobierno, que es donde las hice mientras estuve en el gobierno. Jorge Suárez anunció mil veces presupuesto, el Partido Socialista los tenía desde octubre del año pasado, pero Ferrol en Común no. Después, unilateralmente, decide a un medio de Ferrol decir que no va a haber presupuestos, de la noche a la mañana, y que va a hacer un modificado, un modificado de crédito. Y nosotros, aún en el gobierno, nos enteramos por un medio de comunicación que no hay presupuestos, no sabemos por qué, sino un modificado. Vamos a preguntar si nos dice que el modificado es de 300.000 euros, lo cual no nos cuadra con las cuantías de ingresos. Hacemos propuestas para los 300.000. Le decimos que nos den la propuesta completa, cómo va a ir, y no nos la da. Tenemos correos que demuestran esto. El día antes del modificado, se nos envía la documentación muy incompleta, a la vez que al resto de grupos políticos, si estábamos en el gobierno. Ahí vemos que el modificado no es de 300.000, es de 900.000, y ahí vemos que no va el mercado de calanza, tal y como comprometimos a los ciudadanos. Vemos que se quitan 100.000 euros de la partida de empleo en Ferrol. En una ciudad cuyo principal problema es el paro, resulta que se quitan 100.000 euros de empleo, porque Ferrol en común no es capaz de ejecutarlos. Vemos cómo se recorta, como en cambio no hay dinero para política social, como no hay dinero para la oficina de antidesahucios, como no hay dinero para las emergencias sociales, pero hay 100.000 euros más para espectáculos. Bueno, por lo tanto, se prioriza los espectáculos al trabajo y a otras cuestiones. Y por lo tanto, lo que decimos en el Partido Socialista es que queremos pactar y que en caso de que siga con esa actitud de no pactar, que divida las partidas y nosotros estamos dispuestos a votar a favor de aquellas con las que estamos de acuerdo, que puedan ser facturas. Por cierto, que mienten cuando dicen que ese modificado era necesario para pagar determinadas facturas. Algunas facturas se pagaban de otra forma, pero más bien tienen que tapar otras cosas y otro defecto de gestión de un alcalde nefasto, de un alcalde horrible. Bueno, lo cierto es que ofrecimos y todos los escucharon en comisión, en pleno, decir que dividieron las partidas. Es tan fácil como votar por puntos, algo que se hace en la democracia, de forma asido a todos los días. Y el autoritarismo de Jorge Suárez hizo que o se vota como dice él o no se vota. Bueno, pues el Partido Socialista es consecuente a las prioridades con los ciudadanos, no tenemos ninguna obligación de sumisión con el alcalde de Ferrol en Común y por lo tanto nosotros tenemos que defender lo que prometimos a los ciudadanos y lo que hemos hecho es votar en contra. Después, en la siguiente, siguió sin pactar con nosotros, pactó con el PP y ahí llevó recortes en igualdad. La partida de igualdad, el pacto contra la violencia de género, pasaba, por ejemplo, de 22.000 a 5.000 euros, como se puede demostrar para cualquiera que quiera ver el documento. O, bueno, pues otras partidas volvían a ser partidas genéricas que no se sabía dónde iba. ¿Cómo ve este gobierno gobernado por ocho conselleros? Bueno, es evidente que las mareas tienen nula capacidad o la mayoría de los miembros de la marea tienen nula capacidad de gestión. Se dedica, Jorge Suárez se dedica a la ocurrencia. Llevamos un año y pico de ocurrencias, de ocurrencias de la bañera, de ocurrencias de bustos, de ocurrencias de hoy hay presupuestos, mañana no los hay, de ocurrencias de hoy… ¿Ve posible una moción de censura? No, nosotros no, ya lo hemos dicho, no contemplamos la moción de censura. Lo que va a hacer el Partido Socialista es defender aquello que prometió, es lo que vamos a hacer. Y cuando coincidamos con puntos de acuerdos del gobierno, ayudaremos a sacarlo y cuando vayan en contra del interés de los ciudadanos, pues votaremos en contra. Esta mañana nos levantábamos con una entrevista que se hacía en la Voz de Galicia a Felipe Sás, que anteriormente había sido concejal socialista, en el que consideraba que sus actuaciones estaban siendo un error, tanto no solo para usted misma como para el Partido Socialista. ¿Qué opina? Bueno, yo, para dar la explicación de ese cambio de Felipe Sás, tendría que entrar en cuestiones de sus relaciones afectivas y no voy a entrar. Por lo tanto, me voy a… ¿Relaciones afectivas en relación a quién? No voy a decirlo. Entonces, voy a… creo que… Sí, esta mañana decía que no había sido solo laboral el caso de que decidiera irse del Consello. No voy a decir nada. Creo que si otros no saben estar a la altura, yo quiero seguir, siempre lo digo, llegar los domingos a casa de mis padres con la cabeza alta, sabiendo que he sido honrada y que no he traicionado a nada de lo que me han enseñado. Me ha dejado perpleja, nos ha dejado a muchísimos compañeros atónitos esa entrevista, que sabemos a lo que obedece. Y de hecho decía que sus compañeras no eran transfugas y que la rotura del gobierno no había sido culpa de Jorge Suárez, sino del Partido Socialista. Yo creo que hay que ver si, insisto, entrar en… caer en el barro es algo que denigra a cualquiera. Hay explicaciones claras a eso, pero yo no voy a entrar en… no voy a entrar en esas declaraciones. Todo el mundo sabe lo que dijo Felipe Sás cuando se fue, todo el mundo sabe que se fue para una empresa y a quien tenga que defender después por sus relaciones. Seguramente que entra dentro de lo comprensible, pero yo no me voy a pronunciar. Dejamos este tema y nos centramos entonces ya en un nivel más nacional. ¿Cómo ve el Partido Socialista a nivel nacional? Bueno, lo veo preocupada, lo veo en una situación que fue muy dramática, la del Comité Federal, en la que veíamos a compañeros muy crespados entre unos y otros y eso es un camino al que no podemos acudir. Tenemos que… somos una fuerza política que tiene que recuperar ser la fuerza referente de izquierdas. Somos un partido que además está demostrado, somos los que hemos llevado los ideales al boletín oficial del Estado. ¿Qué le parece la salida de Pedro Sánchez? Bueno, me parece mal el escenario en el que ha salido y me parece mal la manipulación con que se intenta vender o la simplificación con que se intenta vender. Me fascina… yo procuro ser coherente, para bien o para mal. Pero si la ejecutiva de Pedro Sánchez en algunas comunidades autónomas y en algunas provincias puso gestoras por la vía de hacer dimitir la mitad más uno, no entiendo cómo luego cuestiona que la mitad más uno para ellos no les valga. Lo que tenemos que actuar es siempre de forma igual para que los ciudadanos nos entiendan. Si los estatutos nos dicen esto, puede ser una vía con la que esté de acuerdo o no, pero son lo que dicen los estatutos y ellos son la dirección y podían cambiarla. Por lo tanto, creo que lo que hay que actuar es igual siempre que a uno le beneficio le perjudique, pero las normas tienen que ser las mismas y no pueden ser hoy me vale, hoy no me vale. Por ejemplo, déjenme poner un ejemplo claro. La gestora de Galicia, la presidenta Pilar Cancela, está nombrada a dedo por la ejecutiva de Ferraz. Cuando pedimos en su día, los que pedimos siempre que haya comités, el Comité Nacional, que es el órgano que tiene que avalar las gestoras, cuando pedimos que fueran los militantes quienes, por lo menos ya ni siquiera la eligieran porque la habían nombrado a dedo, quienes al menos pudiéramos opinar, se negó. Claro, ver a la persona que negó en Galicia ratificar la gestora, pedir la democracia para otros sitios no es creíble. Todos tenemos que actuar de la misma forma. Yo soy de las defensoras y por lo tanto puedo decirlo tranquilamente, de un militante un voto, todo el mundo me vio votar en las primarias cuando mucha de la gente que ahora pide democracia no la pedía y por lo tanto creo que lo que hay que ser es consecuente y en todo caso confío en que una persona como Javier y como la responsabilidad de todos los socialistas. ¿Y a Susana Díaz como nueva secretaria general del Partido Socialista? Yo veré como secretario general o como secretaria general a la persona que se presente y los militantes eligen. ¿A usted le gustaría? Me gustaría a Susana como me gustó Pedro Alquino Boté cuando Ferrol escojo a... para ser secretario general y insisto, como veré a la persona que elija la mayoría de la militancia. Yo siempre he sido respetuosa con las personas que han elegido la mayoría. Primero se vota y después quien salga la mayoría sácate, si no te gusta te vas. Y ya para finalizar que sí que es verdad que le estoy haciendo muchas preguntas seguidas pero le quiero preguntar tanto en tan poco tiempo que tengo que ir rápido. Pero brevemente, ¿qué le han parecido los resultados de las elecciones autonómicas? Ha sido desastrosos. Creo que no sirve de nada cuando nos engañamos los políticos y decimos que todo ha sido bien. Ha sido desastrosos para la izquierda. Además ha sido en toda Galicia, de norte a sur y de este a oeste. Por lo tanto, solo hay cuatro ayuntamientos que han ido bien. Han ido hasta mal en Vigo, en un sitio donde en las municipales sacamos un magnífico resultado. En Aspontes, por decirlo, un sitio más cerca que nos ha ido fatal, en un sitio donde estamos gobernando con mayoría absoluta. Y por lo tanto, el proyecto gallego no ha calado. Y lo que nos corresponde es dar el callo, trabajar para ser creíbles y para responder a lo que le importa a los ciudadanos. Y también creo que ustedes tienen que hacer su labor. Pero también a veces es muy triste hacer mucho trabajo y que ese trabajo pase, y no lo digo por este medio, pase desapercibido. Porque a pesar de que todos los días nos empeñamos en comunicarlo, pero se dé tanto altavoz a veces a cuatro personas creando problemas que no responden ni representan a la mayoría. Beatriz Estallo, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Y muchas gracias. Ustedes ya saben que nos pueden seguir a través de nuestra página web, en www.tvfrol.es o a través del canal La Carta en YouTube. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.